Música Presenta el espacio forrajero En la Argentina, protegemos 200 toneladas de forraje cada 7 minutos Bemix, el inoculante para psilo más usado Bemix, un producto Nexus Agro Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas Montecor presenta su línea de mixer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos Montecor, aseguramos la ración justa Todos los días, todo el año Buenos días Volvemos sobre el trabajo de nuestras pasturas Estamos en una situación, como dijimos, fronteriza, coyuntura En el micro pasado hablamos de qué hacer con este primer corte Ahora estamos en otra situación que tenemos Por otro lado, días frescos Que si bien esta semana empezó a subir más la temperatura No sería raro que en algún momento tengamos partes del día donde no se seque el forraje Y tenemos pasturas tirando Entonces, por un lado, no sabemos bien qué hacer con la pastura y cómo conservarla Y por el otro lado, tenemos que aprovechar todo el forraje que se nos presenta Como primera medida, si nosotros no podemos hacer un pastoreo No queremos hacer un pastoreo por hora Y vamos a pensar en forraje conservado Sí o sí hagamos forraje conservado Sí o sí Lo peor que podemos hacer es dejar que el forraje venga y no lo aprovechemos Pues vamos a perder calidad y vamos a perder cantidad Y vamos a perder futuro Sobre todo si es una pastura de alfalfa Si nosotros vamos a trabajar en forma de heno Ya hablamos la semana pasada de lo que teníamos que hacer Ahora bien, si a nosotros no nos va a dar la temperatura ambiente No nos va a dar el volumen Y vamos a trabajar sobre un silaje de pastura Muchas de las preguntas que venían la semana pasada Y por eso lo anunciábamos Nosotros le decíamos sí o sí trabajemos con pre-oreo Y no viene por una cuestión de problemática Por una cuestión de proceso de trabajo Viene por una cuestión de calidad de forraje Y de cantidad de forraje que vamos a estar levantando Nosotros sí o sí necesitamos levantar el forraje rápido Para promover próximos cortes Antes de las próximas lluvias Ojalá dentro de los próximos 10 días Y el otro punto a tener en cuenta es que nosotros necesitamos Concentrar materia seca en la dieta Y por otra parte lo que necesitamos concentrar son nutrientes El forraje con mucha agua en cuanto a silaje Va a tener esos nutrientes bastante diluidos Y por otra parte nos encontramos con que Parte del nutriente son carbohidratos Y si esos carbohidratos están diluidos Las fermentaciones van a ser más pobres En un forraje que viene castigado con una fermentación pobre Podremos decir bueno lo solucionamos con inoculante Yo diría particularmente que a estos cortes Si están muy frescos y tenemos volumen para poder hacer forraje conservado Lo que tendríamos que hacer es sí o sí pre-oreo Y si queremos lo vamos a ayudar con el agregado de inoculantes Para lograr una excelente fermentación Tener la mayor cantidad de carbohidratos solubles Tener la mayor cantidad de proteína dentro de ese forraje Y por supuesto una fibra de muy buena calidad Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos Crecemos juntos Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex Montecor Aseguramos la ración justa Todos los días Todo el año Maya Agrícola Tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium Diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica Atados en Red También nos vemos en el próximoê-o S puede ser un video de la promoción